¡Buenas a todos! Aquí Riven, de nuevo en Battlefield 3, en Road to Ingeniero Guay. Y si no me equivoco, esta de las montañas de Alvarozo, como demonios se pronuncie eso, creo que este es el famoso mapa más grande de Battlefield que prometieron para esta expansión. Nunca he jugado aquí. Y sí, estoy grabando esto inmediatamente después del anterior capítulo, que resultó ser bastante aburrido. A ver si este sale más emocionante. Nunca he jugado en este mapa, como he dicho. A ver, sí, este es el mapa más grande. A ver qué tal se me da. 50 frames fijos aquí de aumento. Más rápido que el otro. Ese tanque está dando marcha atrás. Más rápido que el otro, curiosamente, aunque el otro era más pequeño, en teoría. Es bastante bonito. Joder, estos gráficos son la hostia. Y un mapa nevado, me mola. A ver, ¿qué es esto? Es un cañón antiaéreo. La mierda. No quería un cañón antiaéreo. Pero bueno, ya que lo tengo, lo tengo. Qué lento va, ¿no? Vamos a darle un poco de potencia. Pisa el gas, pisa el gas. Es bastante bonito este, joder. Me encantan los gráficos. 250 tickets. Esto será una partidita bastante larga. Supongo que la podré dividir. La podré, no la tendré que dividir en varios capítulos. Espero que no os moleste eso. ¿Es un enemigo? Probablemente. Probablemente no le vaya a dar así. A ver. Me molaría destrozar a alguien. Uh, le he dado. No me mates. No, ese botón no es. Joder. ¿Me ha matado el helicóptero? ¿Cómo no? El helicóptero iba por mí. Claro, un antiaéreo. Ahora que se choque contra la montaña. Venga. Que se choque contra la montaña. Cabrón. No, con este no me voy a meter ni de coña. No sé conducir un helicóptero. Pero me voy a meter. Porque podré ser artillero. Sí, soy artillero. Siempre me encanta ser artillero. Joder, la hostia. Me encanta este puesto. Espero que el piloto sea un piloto. Y no alguien como yo. Bueno, esto al menos no es Call of Duty. No suele haber tanta gente inútil. O puede que sí. ¿A dónde va este tipo? Este mapa es inmenso. No puedes. Pasa. La hostia. Tío, no me jodas. No quiero que nos moramos aquí en las montañas. En serio. En serio. Tío, en serio. Vete de aquí. Vamos a atacar a alguien. Vamos a atacar a alguien. ¡Macho! Me tenía que tocar el gilipollas. ¡Muere, tanque! En serio, tío. Cago en la hostia. Hostia, esto ha sido épico. Ha sido épico. ¡Ja, ja! He destruido un vehículo. Soy la hostia. ¿He matado a alguien? ¿Los que estaban cerca de ahí han muerto? Creo que sí. Porque estoy tomando el objetivo. Estoy solo aquí. La hostia, como un molo. Eso ha sido súper épico. Ya soy un pro del Battlefield. ¿Y tú? No. Ha spawneado a alguien. Tengo miedo. Ahí está. ¡Ja! No le he matado. Mierda. Está por ahí. Ahí está. ¡Ja! Ahora sí que le he matado. ¡Cómo molo, tío! Me molo a mí mismo. Me tiraba si podía. Bueno, de hecho puedo. De hecho lo hago. Ahí hay un avión. No, es un pájaro. ¿Lo puedo matar? Probablemente. Voy a esconderme aquí. Que tengo frío. No, no voy a esconderme ahí. No soy un camper. Ahora que soy ingeniero voy a aprovechar y hacer cosas... ...ingeniales. ¿Qué puedo hacer aquí? Que aquí no hay vehículos. Que aparezca un tanque o algo. ¡Y tío! Gracias. Será una partida sumamente larga. Lo cual no es nada malo. En realidad. Seguro que ahora cuando me alejo... O sea, aparece un vehículo. Bueno, un quad. Algo es algo. Tenemos pocas bases. Vamos perdiendo. Según lo que veo. No sé en qué dirección estoy yendo. Aparentemente hacia... No quiero ir hacia A. Ahí están ellos. Vamos a la retaguardia mejor. Vamos a defender. Hostia. Vamos a ver. O mejor no. Vamos a ir. Au. 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 Están cogiendo... No. T no. T es la única que está segura. La he asegurado yo. He asegurado un frente... ...ahí para nuestro ejército. Qué guay soy. En serio. Si es que... O sea... A ver. A B no quiero ir. A C... Tampoco. A dónde quiero ir. ¿Dónde están los demás puntos? Es que ni siquiera los veo. ¿Dónde están todos los puntos? Voy a ir a C. D C. Atención. El objetivo ha sido tomado. Transrama con soldado. Cambio. Se puede avanzar cautelosamente por aquí. Ahora molaría tener un arma más... ...precisa. Y no esto es Sheeta. Ahí hay un tío. Que hay un tío macho. Y ahí hay un tanque. Esa es mi especialización. Venga. Voy para allá. Hay un avión. Ahí hay un avión. Ahí hay un avión. Ahí hay otro avión. Ahí hay otro avión. Hay tres aviones. Y canto muy mal. Lo sé. Y soy un mal puerto. Muy bien. A ver. Van a coger mi D. Ni D. Nyah. Nyah. Tenían que poner un punto que se llame Ñ. Nyah. Vamos a conquistar el punto. Nyah. ¿En serio? ¿Por qué me siguen aviones y cosas todo el rato? ¿En serio? ¿Me ha matado un avión? No se supone que van contra tanques y eso. ¿Por qué me ha matado a mí? Cabrones. Vale. Este tío está ahí de relax. Rápido, 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 rápido. ¿Me ha dado tiempo? Sí, me ha dado tiempo. Voy a petarle. ¿Dónde está? ¿Los aviones estos, macho? ¿Dónde está el tanquecito? Joder, ya me han petado. He llegado. ¿Qué demonios era eso? ¿Me ha matado de un tío? Con... Con eso. Lager. Vale. Solo tenemos un puesto. Vale, esta vamos a perder, pero brutalmente. Que alguien se mete... No, mejor no. Esa ha sido una mala experiencia y no quiero repetirla. Yo soy una mala compañía, si sabes lo que quiero decir. Ahí he visto a uno. Me pica la boca. Y ahí hay otro. ¿Francotirador? No tiene pinta de francotirador. La hostia, ¿por qué tenía que dar contra la maldita vieja? ¿Dónde está? ¿Haditos francos? Por ahí se queda un franco. Eso lo he oído. Y ahí está el tipo. Le han matado. No me han dado puntos. Gracias, tíos. Gracias. ¿Dónde está el franco? Oh, eso es malo. Para él. Incapacitado. Y... Morido. ¿Lol? Sí, he destruido el vehículo. Soy guapo. El franco ese es más manco. Hostia, yo también. ¿Ayuda para matar? ¿En serio, tío? Sube. Oh, le he matado. Me ha matado. Con una pistola. Pero ha estado guay. Me ha gustado este momentazo de acción ahí. Solo 3-3 y soy el cuarto. La hostia. Esto es Battlefield. No tienes que tener 20.000 frags para... Para lo que sea. Ahora todos están presionando sobre este punto. Incluido yo. Yo lo estoy defendiendo a saco. Saco, Paco. Oh, qué penita. ¿Alguien por ahí? Oh, qué pena que no puedo subir la montaña. Me molaría. Ya lo creo que sí. A ver, ahí hay uno. Y ya no hay ninguno. ¿Y si...? ¿Qué? ¿En serio? ¿Me ha matado el mismo avión otra vez? ¿Por qué me persiguen los aviones? No tiene otra gente que matar. Claro, es un nivel 100 que... Que gastó 200 euros en el juego porque no tiene vida social. Pero no me mola que me maten aviones. Joder. Tendría que haber alguna regla que prohibiera eso o algo. Porque no me mola. Sinceramente. Estás ahí tan tranquilo haciendo cosas de ingeniero. Y te mata un avión. ¿Puedo subir aquí? ¿Sí? ¿Puedo subir aquí, de hecho? A ver si... Ahí hay un tío. A ver si lo matan. Gracias a... Mis esfuerzos. Macho, no me jodas que este también me va a matar a mí. Uf, qué susto. Ahí veo a Peña dando vueltas. Y aquí no veo a nadie. Yo no presiono. Joder. Bueno, bueno. Ya tenemos tres bases. Así que no tiene sentido que presionen aquí. Imagínate. LOL. Tío, me he vengado. ¡La SCAR! ¡Sí! ¡Sí! Me mola ese arma. Pero, ¡mátale! ¡Tío! Me ayuda para matar a 59. Bueno, es mejor que nada. ¿Qué digo? No es mejor que nada. Mmm. Me ha picado una... ¡Ah! Si fuera francotirador... Tendría un rifle. Probablemente. Ahora me dan ganas de morir para poder conseguir esa SCAR. Bueno, para poder cogerla. Ya la tengo. ¡Sí! Soy SCARístico. SCAR-Y MOVIE. Una película donde hay muchas SCARs. Si me mata un avión, me voy a cabrear. Eso sí. Si me matan, que me mate un francotirador y un headshot. O un cabrón por detrás. O ese vehículo. Venga, tío. Vamos a hacerlo. Let's do this. Leroy... Lenkins. Eso ha estado más que cerca. ¿De dónde están disparando exactamente? La hostia. Qué susto nos da, macho. Por detrás. Aeronave artillada. Bueno, eso tiene sentido. Supongo que... Oh. Está un poco... Inflames. Inflames. Personalizar. Equipamiento. SCAR. SCAR. Camuflaje franja de cierto SCAR. Herramientas, mina antitanque, herramientas, herramientas. Aún no he reparado a nadie, pero supongo que me servirá eventualmente. ¡Joder, cómo mola! ¡Cómo mola este arma! ¡Joder, por fin! ¡Por fin tengo algo decente entre mis manos! ¡Mis dedos! ¡Lag! ¡Lag! Me sorprende que nadie me haya matado en ese momento de lagazo puntual. Ahora tenemos nosotros más bases que ellos. Pero si conquistamos la cuarta, esto está cambiando de lo que cambie. Solo tienen A y E. Están perdiendo E, así que solo se quedarán con A. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En serio? Pues vale. ¡Solo tiene 20 balas! El cargador. ¡Una mierda de arma! O sea, me mola, pero es una mierda. Es un pedo reactivo. Venga, tío. Ya te voy a reparar. Ven aquí, que te reparo. Ven aquí, que te reparo. No sé por qué si no estás herido, pero te voy a reparar. Venga, tío. Voy a escapar para que no me maten a mí. Y luego te reparo. Espero que tengas seguro, tío. Espero que te lo cubran. Oh, un generador. ¿Puedo usarlo? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se mete un avión en ese inmenso? Guay. En ese. Quiero entrar ahí. ¿Cómo? I want. Yo guante. Tenemos tres bases. Estamos perdiendo o ganando B. ¿Dónde está B? B es esto. Vamos allá. Vamos a subir a esta montaña. Como buen ingeniero que soy, tengo que aprender a subir montañas. Venga. Hostia, este mapa para francotiradores será una delicia. Bueno, con tantos helicópteros imagino que no. He oído una tanqueta por ahí. Más bien una torreta de una tanqueta. No sé si me imagino cosas. Probablemente. Uh. Esto no es tan alto como me imaginaba. Pero es mejor que nada. Ahí está. Te escondes, ¿eh? No sabes dónde estoy, ¿eh? Dos golpes. ¿Cuántos requería? Incapacitado. Y... Alejo. Destruido. Y soy el salvador de ese tío. Oh. Has el picado la sangre y todo. Voy a coger esa base, venga. Quiero los puntitos. Hostia, puta. ¿Será, cabrón? No. Lag. Lag. En un mal momento, lag. En un mal momento. Eres inoportuno. Inoportuno. Existen las cosas oportunas. Tú no lo eres. No. No, señor. ¿Quién? ¿Quién te ha matado, amigo mío? Cabronazo. Tú. Macho. ¡Lol! Macho. Qué pasada. Macho. Qué. Pasada. Ja, ja, ja. ¡Lol, tío! Pero, pero, pero. Qué adrenalina, joder. ¿Para qué quieres saltar con paracaídas y mierdas similares si tienes cosas como esto? Joder. Y encima tenemos casi todas las bases. Ahora gracias a mis esfuerzos. Porque soy la hostia. Falta E. ¿Dónde está E? Creo que es la que está más atrás. Vaya. Este cuadro es desistente. Ahora estamos prácticamente ganando. Tenemos diferencia de 5 puntos. 4. Vamos a ganar esta partida, chicos. Empezó tan mal y acabará tan bien. Tan genialmente bien. Creo que incluso cabrá en un capítulo. Me gustó este. Me gustó muchísimo. Me dio auténtico placer grabarlo. Creo que se nota en el comentario. En la calidad del comentario, más bien. Hace tiempo que no juego tan bien al Battlefield. Es decir, tan divertido. ¡Soy el segundo! Not bad. Con una buena diferencia, pero soy el segundo. Hostia. Pues. Me ha echado. ¿Qué pasó? ¿Qué demonios ha pasado?